Bueno, de Estados Unidos, pasaron por Monterrey y están en Bolivia. No, 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 no. No, 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 no. En México, las autoridades informaron de 52 víctimas mortales. 22 de las cuales están confirmadas a causa de la enfermedad. En Estados Unidos son ya 64 los casos que mantienen en alerta al país. 45 de ellos se encuentran en Nueva York. También se detectaron en California, Texas, Kansas y Ohio. Hasta el momento se confirma la enfermedad en 28 estudiantes. La Casa Blanca anunció que solicitará una partida de 1.500 millones de dólares al Congreso para hacer frente a la enfermedad. En España se confirman dos casos. El primero en un joven de 23 años que estuvo estudiando en México, mientras el segundo es el de una joven de 24 años que reside en Valencia. Nueva Zelanda reporta 11 casos confirmados y 66 sospechas. En Australia existen 40 sospechas de contaminación con la influenza porcina. Cinco personas, entre ellas dos niños, permanecen aisladas. En Canadá se habla de ocho personas infectadas. En Corea del Sur las autoridades sanitarias anunciaron que han detectado un caso sospechoso de influenza porcina. Argentina, Cuba y algunos países de Europa han cancelado sus viajes, sus vuelos hasta México. A pesar de que la Organización Mundial de la Salud tan solo recomienda no viajar al país poco de la enfermedad a México, algunos países van más allá. Cuba ha ordenado la suspensión durante 48 horas de los vuelos con destino y origen de México. Francia también se plantea prohibiciones. Mientras tanto, los principales cooperadores europeos han cancelado todos sus viajes al país. Las asociaciones de consumidores insisten en que los viajeros que deseen cancelar sus vuelos pueden recuperar su dinero si alegan causas de fuerza mayor. No obstante, muchas aerolíneas se niegan a devolver el dinero tan solo o se hacen cambios. El director del hospital de clínica señaló que las dos jóvenes sospechosas de gripe porcina se quedarán entre 48 y 72 horas para hacer los estudios. ...ambiente anteposibles, otras consecuencias. Aquí llegó el director del hospital, vamos a comenzar con él. Hemos preparado en emergencia todo. ¿Tienes un punto de vista de infectología? No, no, ella no. Dice que usted le había dicho infectología. No, no, no. Vámonos a emergencia, que traigan la ambulancia. Sí. ¿La ambulancia no es que se va a entrar con los médicos? Mamita, esté tranquila. Vamos a entrar. Se entra por el otro lado. ¿Dóctor, qué se trata de la ambulancia? No, tenemos que ver, todavía no podemos adelantar nada. Tenemos que, aquí está nuestra especialista, con ella vamos a tomar las medidas correspondientes. Nada más, no alarmemos a esta situación, veamos con mucho cuidado, con mucha... Doctor, ¿hay ambientes preparados, sí, para ello? Hemos preparado, pues, allá. Lo que pasa es que se han venido directamente acá. Pero que también van a preparar, pero lo que sea, hagan la ambulancia aquí, doctor. Claro, tenemos dos lugares, pero allá primero los vamos a ver. ¿Cómo lo ve? Hay alerta del Hospital de Clínicas de La Paz por esas dos jovencitas mexicanas. El bien, muy bien el lugar. El de adelante, buenas tardes. Estamos prevenidos, como tú ves, y estamos precisamente en la unidad de emergencias del Hospital de Clínicas, donde están las dos jovencitas internadas. Se trata de una jovencita de nombre Saray, de 19 años, y una jovencita de nombre Frecia, que también tendría más o menos la misma edad. Aquí te puedo decir que se está esperando una evaluación de los médicos para que se les derive a la unidad de infectología, que es la unidad donde les tienen preparado. Aquí se está haciendo solamente el chequeo de la sangre, se está sacando las muestras, también se está haciendo algún otro síntoma de fiebre que ellas pudieran presentar. Aparentemente ellas hablaron conmigo, estaban muy bien, disculpa, me dijeron que venían, no han pasado por México, que estuvieron nada más en Monterrey y de ahí volaron a Estados Unidos para venir acá al país. Se nos dijo en primer lugar que las jovencitas fuesen mexicanas, sin embargo tengo algunos informes de que podrían ser, que son bolivianas. Una es hija de un médico y otra es hija de un abogado, y los papás de las jovencitas están aquí en estos momentos, están con sus hijas, compañera. Elvian. ¿Y cuáles son las hipótesis que tienen los médicos para internarlas e aislarlas por 72 horas? ¿Tenían los síntomas? No, ellas no presentarían los síntomas que son habituales. La sospecha es porque vienen desde Monterrey, de México, donde se ha trabajado bastante en el tema y hay varios casos de muerte. Inclusive, esa sería la sospecha más importante, porque cuando yo estuve con ellas, inclusive pude hablar con ellas, ellas no tenían el síntoma ninguno. Doctor, cuéntenos, ¿ya se han hecho los exámenes preliminares de las jovencitas? Así es, se ha hecho un hisopeo faringeo, para ver si no hay alguna complicación de tipo bacteriano. Se ha hecho, se está haciendo un hemocultivo. Lamentablemente esos análisis requieren por lo menos de tres días, menos de 72 horas no vamos a tener esos resultados. ¿Cómo no se decía que la sangre tenía que ir a Estados Unidos, doctor, es así? No, 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 acá tenemos laboratorio de iglesia que nos puede dar referencias no específicas para la gripe porcina, sino para cualquier tipo de enfermedad viral, que sería ya un indicador que podíamos estar ante un cuadro de esa naturaleza. ¿Ellas son bolivianas entonces? Mexicanas y las otras bolivianas. ¿Pero los padres de ambas están acá? Sí, están acá, ya son amiguitas ellas, parece que viven juntas. El papá de una de ellas es médico. Precisamente por eso hemos tenido algún problema acá, en cuanto a la decisión de que se quede en el hospital, porque la familia exige llevárselas. Entonces hemos tenido que acudir a las sedes, hemos tenido que acudir al Ministerio de Salud, para que nosotros tengamos una acción que tomar, puesto que como están asintomáticas, supuestamente podrían haberse ido a sus oficinas. Pero el señor ministro ha preferido que se quede acá en observación. Bueno, esa es la situación en estos momentos, compañeros. Ustedes ven, si podemos permitir la prensa, todos estamos con nuestros respectivos barrijos, estamos trabajando muy protegidos, porque no sabemos todavía, como dice el doctor, que todavía se tienen que hacer algunos exámenes, pero en espera estamos, lo que aquí se fuera a acontecer, compañeros. Te agradezco, Helga, estaremos contigo más adelante. Ok. Y mientras sigue aumentando el número de casos confirmados de gripe porcina, en lugares tan alejados como Nueva Zelanda, en Cochabamba esta mañana la policía procedió a brindar barbijos a funcionarios del aeropuerto y también a pasajeros. Así se encuentran todos los funcionarios del aeropuerto, Jorge Díaz Germán de Cochabamba, no solamente funcionarios del mismo aeropuerto, sino también los uniformados. Ellos también se encuentran con barrijos para protegerse de la posible gripe porcina que vaya a llegar al aeropuerto de nuestro departamento. Y de esta manera fueron como distribuían los barrijos, no solamente ellos, sino también guantes desechables. De prevención para la influencia porcina, que mundialmente preocupa a toda la ciudadanía. Entonces, como institución, que estamos presentes en diferentes servicios en el aeropuerto, estamos dotando de este material de barbijos, de guantes, a nuestro personal para que usen en forma personal constantemente y que sea también una forma de influencia a la ciudadanía para que ellos también adopten o opten para el uso de este material. Y el hospital Guillermo también se alista para recibir posibles casos de gripe porcina. El plan de emergencia es capacitar sobre la gripe porcina su mecanismo de transmisión, puerta de entrada del virus, puerta de salida, y ver qué medidas se puede tomar y prepararnos a través de un plan de contingencia en el supuesto caso que nos llegaran casos al hospital o al mismo Cochabamba, ¿no? ¿Puedo plantearle el viernes de capacitar sobre el hospital? Bueno, ayer hemos iniciado con el comité de emergencia. Mañana, en el auditorio, en el hospital, a todo el personal se está capacitando para manejar este tipo de desastres o tipo de eventos de salud.